Música ¿Y quién es el que vive? Dios ¿Y a su nombre? Gloria ¿Y a su gloria? A su gloria ¿Quién es el que vive? Dios ¿Y a su nombre? Gloria ¿Y a su gloria? Dale un aplauso al Señor Él se lo merece Él es fiel Él es todopoderoso Él es inspirador Él te hizo con sus manos Con su pensamiento Él es santo Él te ama Te ama con la fe de Dios Aleluya Poderoso es el Señor Buen y fiel y santo eres Aleluya Alabado y glorificados a su santo nombre Como decía la alabanza Que el Señor le regaló A mi hermana Belki Gózate Gózate porque el Señor te ama Y te ama con amor eterno Aleluya Yo quiero que tú me acompañes En Romanos capítulo 10 versículo 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Gracias te doy Señor por esta palabra Gracias Señor Por lo que tú has de enviarla hoy A cada corazón aquí presente Gracias Espíritu Santo de Dios Porque tú tienes control de los aires Tú tienes control de los corazones De las mentes Y de los espíritus aquí presentes Gracias porque desde el principio ya Había puesto que unínes con espadas de fuego Alrededor de esta tu casa Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te alabo Yo te exalto en esta mañana Mi alma Te bendice Señor No soy digno de presentar esta palabra Por cuanto soy mero barro Pero Señor a ti te ha placido Que por tu misericordia Yo exponga esta palabra Porque esta palabra viene de tu corazón Viene de tu espíritu Señor Para bendición de tu pueblo Esta predica Se denomina ¿Por qué no creen? Y yo le pido al Señor En esta mañana Que mientras esta palabra Es expuesta Los corazones estén dispuestos Reciban lo que tú vas a entregar Mi Rey Porque tú Eres Quien nos edifica Y nosotros Sobre edificamos Yo reprendo Toda la modestad Todo gobernador de tiniebla Brujo Nótico Rosacrucita Mazón Los reprendo En el nombre de Jesús Los mando a la mismo Sin retorno El alem no prevalece Sobre el cuerpo de Jesucristo El poder y la gloria de Dios Está derramada Sobre su cuerpo Siéntelo Y experimentalo Por cuanto no ha sido convidado Si no Ha sido llamado Hacer acción A estar implícito En el verbo Que es la acción En estar conjugando Todo acto En el reino De los cielos Por eso el Señor Vino a esta tierra Vino por ti Y vino por mi Gracias Señor Si te place Derrama sanidad Liberación Aquellos que están Encarcelados Llevan de toda carga Esta carga Que pudiera estar En mi corazón Y en mi mente Ponla un poco Delante de tu palabra Señor Para que tú Te la lleves Gracias te doy Mi Rey Gracias Jesús Gracias mi Maestro Gracias mi Rey En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Dios Siempre Estuvo manifestando Sus señales Prodigios Milagros Maravillas Y a su vez Daba Permanentemente Su palabra Pero El pueblo No creía El pueblo No creía A pesar De la praxis Y a pesar De lo que el Señor Estaba manifestando En la realidad Dios Entonces Entra En relación Con su pueblo Y esta relación Está basada En creerle A Dios En creer Que todo Lo que Él ha dicho Dice Y de irá Es verdad La relación Del creyente Con Dios Está fundamentada Totalmente En un simple Acto De creer Me está siguiendo Mi hermano En un simple Acto De creer No solamente En Dios En que existe En que Él es el real Sino En creerle A Él Es necesario Que le hallas Y le creas A Él En creer Lo que Él dice Porque si no Creemos Lo que Él ha dicho Lo que Él está diciendo Lo que Él dirá Entonces No tenemos Una Verdadera Relación Con el Señor Sino que es Una relación Allí Superficial Si no le creemos A Dios Lo que Él dice Entonces No somos Creyentes No somos Creyentes No somos Sus hijos No somos Sus siervos No somos Nada Y esto Duele Decirlo No Somos Nada Dios Estaba Destruyendo El hábito De mirar Según las Apariencias Según los Agos físicos Para que Su pueblo Y sus discípulos Miraran con Ojos espirituales Quiere decir Esto Mis amados En síntesis Que Dios Quería Poderle Ceguera Física Para que Se quitaran La ceguera Espiritual Alabado sea El Señor Un ciego Espiritual No puede Ver las Cosas De Dios Un ciego Físico Ve las Cosas De Dios Necesitamos Estar Ciegos A la Realidad Natural Que aplasta La fe La realidad Natural Aplasta La fe Y la realidad Carnal Anula La fe Para que Podamos Ver Entonces Las cosas De Dios Para que Podamos Sentir Las cosas De Dios Para que Podamos Discernir Las cosas De Dios Pensar Como Piensa Dios Porque Ciertamente Cuando Nacemos De nuevo Quedamos Vaciados Y necesitamos Llenarnos Del pensamiento Y del lenguaje De Dios De Dios Deben Recordar Ustedes Que los dos Espías Fueron A reconocer La tierra Física Alabado sea El Señor Fueron De haber Pero Pero Tien De ellos Estaban Viendo Con los ojos Naturales Con los ojos Carnales Son los dos De ellos Caled Y Josué Estaban Ciegos A lo Natural Y a lo Carnal Pero Tenían Los ojos Espirituales Abiertos Y Sube Una Pregunta ¿Por qué Estaban Abiertos Sus ojos Espirituales? Porque Habían Recibido Una Palabra Escucha Esto Una Palabra Del Dios Todopoderoso La habían Creído En sus Corazones Porque No basta Con recibirla Sino Recibirla En el Corazón La Tenían En la Mente Escucha Bien Y Esa Palabra Esa Palabra Era el Lente Desde Donde Estaban Viendo Estaban Viendo Con el Espíritu Estaban Viendo La Realidad Que Estaba Al Frente Pero Con El Espíritu Con Los Ojos Espirituales Por ello Es que Pudieron Ver Como Ojos Espirituales Estos Dos Pudieron Ver Con Los Ojos De La Fe Estos Dos Cuando Estaban Delante De Aquellos Gigantes Araquitas Ellos Pensaron Pensaron En La Palabra Que Dios Les Había Dado Se Acordaron De La Palabra Que Dios Les Había Dado Son Grandes Y Esta Tierra Es Difícil De Conquistar Para Nosotros Pero Dios Nos Habló Y Cuando Dios Habla Los Hombres Escuchan Y Los Hombres Callan Porque Habló Dios Dios Dijo Que La Entregaría En Nuestra Mano Y Dios Es Todopoderoso Para Entregarla En Nuestras Manos Y Es Fiel Para Cumplir Su Palabra Si Dios Es Fiel Dios No Miente Mis Amados Allí Estaban Viendo Con Los Ojos De La Fe Esos Son Los Verdaderos Ojos Con Los Ojos Espirituales Estaban Viendo Con La Palabra De Dios Porque Déjame Decirte Esta Mañana Que La Palabra De Dios También Se ve La Palabra De Dios Se Siente La Palabra De Dios Se Experimenta Y Cuando Tú La Tesoras El Corazón Tiene Un Estertor En Tu Vida Yo Quiero Que Vayamos Al Libro de Números Capítulo 14 Versículo 7 Quiero Que Leas Conmigo Y Hablaron A Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Diciendo La Tierra Por Donde Pasamos Para Reconocerla Es Tierra En Gran Manera Buena Aquí Estaban Viendo Con Los Ojos Espirituales Dile Al Que Está A Tu Lado Mira Con Los Ojos Espirituales Sigue Le Diciendo Es No Ver Las Dificultades Si No Lo Bueno Que Dios Ha Hablado Dile Ve Lo Que Dios Te Ha Dado El Versículo 14 8 Dice Si Jehová Se Agradar De Nosotros Él Nos Llevará A Esta Tierra Y Nos Las Entregará Tierra Que Fluye Leche Y Miel Es decir El Señor Está Hablando Aquí De Una Bendición Y El Señor Está Hablando De Una Bendición Completa No Fragmentada Una Bendición Total Una Bendición Maravillosa Lo Que Procede De Las Manos De Dios Es Maravilloso Josué y Calé Pensaron En Dios Pensaron En Lo Que Dios Les Había Dicho Sobre Aquella Tierra Y Que Les Daría Sabían Que Dios Lo Haría Él Es El Que Lo Hace Todo Dile Al Que Está A Tu Lado Mira Como Espirituales Sigue Diciendo Es Hablar Lo Que Dios Digo Que Te Daría Ver Lo Bueno Sigue Diciendo Que Te Ha Hablado Y Hablar Sobre Lo Que Te Ha Dicho No Olvides Lo Que Te Ha Dicho Sigue Diciendo No Olvides Lo Que Te Ha Dicho Alabado Sea El Señor 14 9 Por Tanto No Se Rebeldes Contra La Jehová Ni Temáis Al Pueblo De Esta Tierra Porque Nosotros Los Comeremos Como Pan Su Amparo Se Apartado De Ellos Y Con Nosotros Está Jehová No Lo Temáis No Lo Temáis El Pueblo Había Cometido Dos Pecados No Creyeron A Dios Y Por Endes Tuvieron Temor Porque Cuando No Creemos En Dios Viene El Temor Y Luego Se Negan A A A Lo Que Dios Había Dicho Y Cuando Nos De A 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 Roz Y E Dile Y E E Es El Rey De Gloria Pero La Rebeldía De Este Pueblo Mis Amados Pueblo Increíluo Era Tan Grande que después de haber escuchado a los siervos de Dios estoy hablando de Josué y Calén querían matarlos como que 10 dicen algo y 2 dicen y le van a creer a los 2 la gente piensa que la mayoría tiene razón ¿sabe quién tiene razón? la verdad ¿sabe quién es la verdad? Jesucristo 14.10 entonces toda la multitud habló de apedrearnos ¿sabes? esto levantó la ira de Dios contra ellos y mira lo que dice el 11 y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo me han irritado este pueblo? ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? mire que está hablando el Señor ¿hasta cuándo no me creerán? dice el Señor Dios le habla de todas las señales que ha hecho pero el pueblo era duro de corazón tenía la servidura era un pueblo incrédulo y la rebeldía ya estaba arraigada en esos corazones el pueblo era contumaz y rebelde Dios en esta mañana el Señor en esta mañana nos está diciendo que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia incredulidad y rebeldía que no hagamos eso yo quiero que vayas al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 1 vamos a leer hasta el 3 Hebreos 4 1 dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado 2 pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron todo lo que el Señor dice tiene que ser acompañado de fe la fe es el instrumento es el corazón de este Evangelio y mira lo que dice el 3 pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo el escritor de Hebreos está hablando del pueblo de Israel y está hablando justamente sobre estos eventos como el que acabamos de estudiar en el número 14 dice que el pueblo de Israel no le aprovechó la palabra porque no tuvieron fe para oírla la palabra cuando la escuchamos tiene que ser escuchada con fe para que pueda ser vivida alabado sea el Señor y dice que no entraron en el reposo de Dios dile al que está a tu lado si no crees en la palabra que Dios te ha dicho no entrarás en el reposo de Dios hermano y este reposo es la salvación pero también en la paz de la fe ¿sabes por qué mi amado? mi amada porque creerle a Dios produce paz nos hace entrar en el reposo mira lo que dice Romano 15-13 que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y pasa en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo yo quiero que vayas al libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado alabado y glorificado y exaltado sea su santo nombre el reposo está en el Señor el reposo está en creerle el reposo está en vivir la palabra en accionarla en dejar que entre por nuestros huesos en dejar que entre por nuestra sangre en dejar que entre por nuestra alma en dejar que entre por nuestro espíritu en vivirla en amasarla y saber que lo que el Señor da en la palabra es un acto real por amor y por misericordia alabado sea el Señor y hay un segundo ejemplo de la demanda que Dios hace hacia su pueblo de creerle a él solo a él se le cree y lo encontramos en los discípulos Marcos 9.14 dice cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escriba que disputaban con ellos 15 y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron 16 él les preguntó que disputáis con ellos 17 y respondiendo uno de la multitud dijo maestro maestro traje a ti mi hijo que dieron espíritu mudo ¿sabe cuál es ese espíritu mudo? el autismo 18 el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron 19 y respondiendo a él le digo oh generación incrédula ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? traedme yo quiero que ustedes presten atención quiero que me sigan porque en esta escena el Señor da una lesión poderosa mis amados de fe Jesús le reprochó a sus discípulos la falta de fe porque no pudieron echar fuera ese demonio es de notar que el Señor le responde al papá del niño sobre la petición que a este le ha solicitado de sanarlo Marcos 9 23 Jesús le dijo si puede creer al que cree todo le es posible 24 e inmediatamente el padre del muchacho que la muy dijo creo ayuda mi incredulidad porque cuando nosotros tenemos incredulidad tenemos que decirle al Señor tenemos que gemirle y tenemos que decirle Señor soy incrédulo ayúdame a mi fe ayúdame a creer ¿sabe por qué? porque algunos son incrédulos y creen que no lo son y lo primero que hay que reconocer cuando se peca es reconocer el pecado y no creer ser incrédulo es un pecado terrible delante de los ojos de Dios así dijo el padre creo ayuda mi incredulidad para conocer el Señor luego los discípulos le preguntaron al Señor ¿por qué no pudieron echar fuera ese demonio? y Jesús le respondió vamos al libro de Mateo 17-19 viendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20 Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible mis amados mis amadas esta fe de la que habla Jesús está mediada por Él Él es el que la pone es decir que sujetos a la voluntad de Cristo y lo que digamos bajo esa voluntad es concebido si no tienes fe pídela Él te la va a dar estás de seguro que Él te la va a dar estás de segura que Él te la va a dar y esa voluntad está sujeta a su palabra está sujeta a Él y Él nos puede hablar a través de la oración cuando nosotros estamos en comunicación Jesús todo el tiempo le dio lecciones de fe a sus discípulos al pueblo le predicaba y le hacía señales prodigios maravillas milagros para que creyera y siempre reclamó que creyeran en Él el libro de Juan capítulo 3 versículo 12 dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creeréis si os digére la celestial pero los discípulos no desarrollaban la fe del Señor quería que tuvieran esa fe así como la planteaba el Señor así quería Él que los discípulos la tuvieron incluso habiendo resucitado Jesús como le había dicho para Tomás creer Jesús tuvo que decirle ven y toca aquí mírame mírame toca por la incredulidad de Tomás Marcos Marcos 16 9 dice habiendo fue resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Vandalena de quien había echado siete demonios 16 10 yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con Él que estaban tristes y llorando 11 ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron dice la palabra de Dios que no lo creyeron 12 pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo 13 ellos fueron y lo hicieron saber a los otros ni aún a ellos creyeron 14 finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado y yo les digo mis amados en esta mañana que para poder desarrollar la fe que el Señor desea para cada uno de nosotros es necesario que nos despojemos de la incredulidad pero esa incredulidad está representada en la carnalidad en los esquemas del mundo de las filosofías mundanas de las tradiciones humanas de la realidad que nos rodea creamos a la palabra de Dios Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oye y Dios hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber alabado sea el Señor toda la gloria y toda la honra es para Él el Señor quiere que en esta mañana nosotros nos apersonemos como creyentes nos apersonemos de estar en Él y Él en nosotros nos apersonemos de creerle nos apersonemos de obedecerle nos apersonemos de tener esta palabra como una realidad como una acción en nuestra vida en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 el Señor dice que desde antes de la fundación del mundo Él era Dios y Él es Dios y Él es el verbo encarnado para la gloria de Dios y el verbo es la acción y palabra que sale de Él palabra que se vuelve real y hace en ella y estalla en nuestra vida por eso hermanos yo quiero que tú en esta mañana consideres y sepas de una vez por todas que en este Evangelio así como nos lo entrega el Señor hay que creerlo y hay que vivirlo Padre yo te doy las gracias por esta palabra Señor Padre yo te doy Padre yo te doy